La Municipalidad Distrital de Paijá, comunicado, invita a los ingenieros civiles habilitados, así como a los bachilleros en ingeniería civil, a participar de la selección de personal para ocupar un puesto en la sugerencia de obras públicas. La recepción de currículos se realizará en la Oficina de Recursos Humanos. El plazo establecido es hasta el día miércoles 12 de abril. Los horarios de atención serán de 7 y 45 de la mañana a 12 y 45 de la tarde. Si eres paixanero y quieres ver crecer tu ciudad, este es el momento de sumar. Paiján, abril del 2017, segundo Valky Castrejón, alcalde, Municipalidad Distrital, trabajando por el desarrollo de Paiján.